Bien, bien, estamos ya recuperados, arrancando lo que va a ser una semana de trabajo a partir de hoy, esperando un poquitito que se resuelva la primera parte de este playoff, con muchas ganas, tenemos todo, el plantel casi completo, así que estamos todos bien. ¿En qué se basará el trabajo ahora, bueno, con un poco más de días para preparar la semifinal? Y bueno, no va a variar mucho lo que han venido haciendo las semanas de trabajo, haciendo hincapié en la parte físico y en la parte técnica integrada, preparando en estos primeros días, que no sabemos cuál va a ser el rival, el funcionamiento de los futbolísticos, del equipo, y cuándo sepamos contra quién jugar, manejar algunas pautas en base al rival. Eso, ¿qué opinión le merece el empate ayer entre Marquense y Comunicaciones? ¿Puede salir de ahí el rival? Sí, puede ser una de las opciones, un partido lindo de ver, muy intenso, muy cambiante también, conexión para los dos arcos, y dentro de lo que fue la tónica del campeonato, en cuanto a la paridad y a las posibilidades, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, bueno, y ahora se esperará lo que va a ser la vuelta, con la obligación de lo que condiciona el resultado de la primera parte, no, o sea, a Marquense no le sirve otra cosa que ganar, así que se espera un partido, o sea, el arranque diferente. Y ver hoy la otra llave, partidos también que van a estar buenos, creo que los equipos que están en esta disputa son todos buenos equipos, así que se van a ver buenos juegos. ¿Le gustaría un clásico en la semifinal, profesor Machaín? No, es una de las opciones, como te decía antes, obviamente tiene, aparte de lo que significa en una semifinal, el aditivo de que es un clásico, pero no, no estamos en época de elegir, sino que afrontar lo que se venga, con la responsabilidad que sabemos que hay que pasar, por si queremos llegar a estar disputando la final.